Qué, gracias, qué emoción lanzar un producto a nuestra plataforma mexicana. Y bueno, por ahí, si no me conocen, les comento, soy médico de muchos, muchos años. Y bueno, el hablar de un suplemento para la salud, a mí me convence mucho más que estoy en la empresa correcta. Que estoy en el proyecto correcto para hacer cambios de estilo de vida, sobre todo de salud. Déjenme decirle que Atomi prácticamente me ha hecho colgar el estetoscopio, la bata, por estar en esta maravillosa empresa. Entonces, pues para mí, el hablarles del lanzamiento de… ¿de qué? Atomi turma sin, es una alegría, una satisfacción y decir no dejamos nuestro ejercicio profesional. ¿Qué vemos aquí? Que hay trastornos articulares y cómo estamos en México. 30% de los mexicanos padecerán o padeceremos, yo soy una de ellas, osteoartritis o artrosis. Y aquí tenemos dos datos estadísticos muy, muy importantes. El costo de la atención de padecimientos relacionados con articulaciones, bueno, pues asciende. Vean a qué cantidad tan importante económicamente. 192 mil 602 pesos. ¿Estamos listos para pagarlos? Claro que no. Y vemos otro dato también importantísimo. Se estima que la artrosis de rodilla puede afectar a 6 de 10 personas para el 2030 en México. ¿Qué estamos haciendo para prevenir? Les recuerdo que el primer nivel de prevención en la salud pública es precisamente eso, prevenir, no curar. ¿Y con qué lo podemos hacer? Con Atomi turma sin. ¿Por qué? Porque vemos que son trastornos articulares que se presentan de una manera muy importante en nuestro país. Aquí hay unas imágenes muy ilustrativas. Vemos la primera que es una articulación. Nos menciona ahí cuatro elementos anatómicos importantes, lo que es el cartílago, la cápsula articular, la membrana sinovial y desde luego nuestros huesos. La artrosis. ¿Qué es la artrosis? Pues es un adelgazamiento de nuestros cartílagos, incluso la pérdida de esos cartílagos. E insisto, yo soy una de ellas, el tener una cirugía reconstructiva para estos cartílagos, ya que en su momento la artrosis es roce o fricción de hueso con hueso. Imagínense qué doloroso es eso. Y bueno, también tenemos como padecimiento frecuente de articulaciones lo que es la artritis y la terminación itis, no se nos va a olvidar, es inflamación. Y es inflamación precisamente de esa membrana sinovial, donde está nuestro líquido, el que lubrica nuestras articulaciones. Entonces, también hay erosión de huesos. Y vamos a observar en pantalla lo que es la osteoartritis o artrosis. ¿Qué cosa es? Es un desgaste progresivo del cartílago que protege precisamente esos extremos óseos en las articulaciones, lo que va a conducir a dolor y a rigidez de las mismas. Y muy frecuente se presenta en rodillas, en caderas y en columna vertebral. Partes muy importantes para el estilo de vida. Y la artritis, bueno, pues engloba toda la inflamación de las articulaciones precisamente. Artritis reumatoide, sí, ocasionada muchas veces por bacterias. La osteoartritis, que son las más frecuentes. Y bueno, tenemos aquí que a cualquier edad se puede presentar estos problemas, a cualquier edad. Hay causas, claro, que predisponen más a ello. Lo que es la genética. Chequemos por ahí nuestro árbol genealógico, cómo anda. Enfermedades autoinmunes e incluso infecciones y traumatismos. ¿Cuántas veces, en mi caso fue un accidente, un traumatismo lo que me llevó a esto? Y bueno, tengamos claro lo que son las articulaciones y los cartílagos. Las articulaciones son las áreas donde confluyen o se encuentran dos o más huesos. La mayoría de las articulaciones son flexibles, son móviles. Y eso permite que nuestros huesos se muevan. ¿Y qué son los cartílagos? Es un tejido firme, flexible, que cubre los extremos de esos huesos articulares o que están en contacto. Esa imagen anatómica que vemos aquí es muy ilustrativa. Es una articulación de rodilla y aquí confluyen cuatro huesos. Vemos al fémur, a la rótula, a tibia y a peroné. ¿Qué va a darle fortaleza a estas articulaciones? Lo que son tejidos blandos, ligamentos, tendones, músculos. Y eso es muy, muy importante. Esta articulación definitivamente se ve hermosa, hermosa. ¿Cuántos que hay aquí en la sala tendrán ese tipo de articulación? Yo creo que los chiquititos nada más. Y eso quién sabe por los golpes que pudieran haberse dado. Vemos que hay hábitos que van deteriorando nuestro sistema articular. El dolor articular puede ser causado por tipos diferentes de lesiones, ¿sí? Y esto puede estar relacionado sobre todo a la artritis, o sea, la inflamación de las articulaciones, lo que es la bursitis. Bursitis o bolsa se llama, que es en donde está el líquido sinovial y precisamente el dolor muscular. ¿Cuáles son estos factores que nos predisponen más alteraciones en nuestras articulaciones? Muy claro, ahí lo vemos. El envejecimiento, primer factor. Segundo, sedentarismo. Por lo tanto, hay que movernos. Nadie me acompaño casi a bailar. Obesidad, otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras articulaciones son las que cargan el exceso de peso. Y en especial, precisamente, cadera, rodillas. Infecciones. Les comentaba la artritis reumatoidea por infecciones, sobre todo bacterianas. Y lo que es la predisposición genética. Entonces, vayamos haciendo un recuento cómo estamos con esas causas que nos van lesionando nuestras rodillas. Y bueno, nuestro maravilloso producto, Turma, sin MSM, ¿cómo está constituido? ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene una sala activa que se llama metilsulfonilmetano, el MSM. Y como tip, para que nos lo aprendamos fácil, mesume, metilsulfonilmetano, para que nos acordemos de esa sala activa. Y qué es lo que hace, primero, ¿qué es? Pues una fuente de azufre que va a tener la función de darle mantenimiento, precisamente, al tejido conectivo. ¿Y cuál es ese tejido conectivo? Es lo que va uniendo células, tejidos, fibras. ¿Y qué creen? No solo están en las articulaciones. Están incluso también en la sangre. En muchos órganos nuestros. De ahí que yo quedo maravillada porque cada suplemento que tenemos en Atomy no es solo para una sola función, para solo un padecimiento. Realmente engloba toda nuestra salud integral. Entonces, importante, vemos ahí que hay función articular e incluso MSM nos ayuda a nuestra piel. Entonces, junto con los tratamientos cosméticos, imagínense tomar Turmasin, que nos va a ayudar mucho también a nuestra piel. La cúrcuma, elemento importante e indispensable. La curcumina, que es la sal activa de la cúrcuma, tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, como lo vemos ahí, que pueden ayudar a reducir la inflamación y proteger el cartílago articular. Va a mejorar precisamente esa movilidad de nuestros huesos, en sí la funcionalidad de nuestras articulaciones. Hemos escuchado con cierta frecuencia, cuando hay familiares con lesiones articulares, que indicamos, prescribimos la glucosamina. Y bueno, se encuentra en el líquido precisamente de lubricación de nuestras articulaciones, en ese líquido sinovial. Va a proteger y a fortalecer cartílagos, el tejido conectivo, que recubre las articulaciones y puede tener propiedades antiinflamatorias. Qué importante es esto. Y bueno, vemos aquí también los mejillones de labios verdes. Es una fuente muy rica en ácidos grasos y omega-3. Ahí se encuentra también glucosamina, chondroitina. Y son compuestos que dan beneficio y salud a nuestras articulaciones. Entonces, vemos esta gama de elementos, de sales activas, para que tengamos un maravilloso producto, que no debe de faltar en nuestro consumo diario. Qué importante es tomar tratamientos para nuestras articulaciones y qué mejor si es de forma natural. Vemos ahí los elementos que les mencioné anteriormente y se agrega uno, el selenio. Dentro de la tabla periódica de los elementos, no está considerado como un metal, sino es un elemento químico, que nos ayuda de una importancia mayúscula. Bueno, pues la dosis recomendada para comenzar, para iniciar ese día con mucha energía, es tomar dos tabletitas. Olvídense un poquito de la formulación. Vamos a hacerlo muy práctico. Dos tabletas de color café, como a este agregado, bueno, pues tiene extracto de cúrcuma y ahí está incluido el selenio. Dos tabletas de color café por la mañana. Y un agradable final del día, ¿verdad? Que lo vamos a disfrutar en la noche sin dolor, sin que ese dolor te despierte. Son dos tabletas de color blanco por la noche. Y vemos por aquí nuestra caja de turmasín, precisamente, y vemos ambos colores. Entonces, ¿el café a qué hora, perdón? A la mañana. ¿Cuántas tabletas? Dos. ¿Y el blanco? Dos. ¿Cuántas? Dos. Eso es todo. Y vienen los blister, viene aquí, cómo se distribuye para el día a día, para mejorar precisamente la salud de nuestras articulaciones. Está muy práctico. Y crean lo que realmente desinflama, quita el dolor, porque pues yo anteriormente difícilmente caminaba, tuve que andar en silla de ruedas, con andadera, con bastón, y una situación muy complicada, muy difícil. Tengo la experiencia desde hace cuatro años de usar turmasín. Y por aquí hay personas testigas que me lo suministraban de una manera constante. Quiero cuatro cajas, quiero cinco cajas, quiero ocho cajas. ¿Por qué? Porque es mi salud. Y como lo dijeron alguna compañera o compañeras que me precedieron, sí, tenemos que ser producto del producto. Y qué mejor hablar con ese testimonio, con esa seguridad. Aquí hay un dato muy importante, que es turmasín. Chequemos qué es turmasín. El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea, reconoció a Turmasín en el año 2014, por medio de pruebas clínicas con extracto de cúrcuma, como el primer ingrediente funcional específico para la salud articular. ¿Eso merece un aplauso, o no? Claro que sí. 100% soluble en agua, extracto de cúrcuma, de india. Recuerden que nuestros productos siempre son de origen, de lo mejor, ¿verdad? Calidad absoluta. 100% ingredientes seguros de origen vegetal. Tenemos un proceso de extracción patentado. O sea, no es cualquier extracción, ¿verdad? Tenemos mucha biotecnología en nuestros productos. Y si hablamos de los suplementos de salud, bueno, pues ni se diga, ¿sí? Más que convencida y enamorada con estos suplementos. Y el turmasín se puede consumir, ¿sí? Mediante… no se debe de consumir solo en polvo. Tiene todo un proceso. Bueno, pues vemos que Atomiturmasín MSM tiene un precio de 900 pesos y nos aporta 21 mil puntos de valor. Entonces, pues a consumir tan pronto lo tengamos ya en la plataforma y a recomendar. A recomendar a tantas personas porque vemos esa estadística tan alta que debemos de hacer mejoras con la población mexicana. Gracias.